de Paraná. Lo tengo a Claudio Sebasco en el teléfono. Hola Claudio, ¿cómo te va? Matías Basualdo te saluda. Hola, ¿qué tal Matías? Todo bien, todo tranquilo. Acá estamos, todo bien. ¿Cómo andas, Gurí? Bien, bien, gracias. Todo bien, tranquilo. Hace un rato volvimos a entrenar, así que nada, bien. Todo muy bien. ¿Cómo está Olimpo, Claudio? Bien, bien, la verdad que estamos bien. Estamos trabajando bien. Venimos de una linda victoria el fin de semana. Y bueno, nada, ahora trabajando tranquilos, pensando en el partido del sábado contra Boca, que bueno, que es muy importante para nosotros. Así que nada, trabajando con tranquilidad. Me imagino que contentos volver al Carminati, volver a jugar en el Carminati y convertir cinco goles y más, ¿no? Frente a Sol de Mayo de Viedma, que a Olimpo le había costado en los últimos enfrentamientos en el Carminati frente a Sol de Mayo. Sí, sí, la verdad que sabíamos de ese historial. Es más, el año pasado no habíamos podido ganarle. Y bueno, ahora se dio una victoria contundente. Creo que las situaciones que tuvimos las pudimos aprovechar. Fuimos sólidos, fuimos agresivos y creo que nos quedamos con el triunfo de manera justa. ¿Cómo trabaja Hernando Seale sabiendo que van a enfrentar a un rival nada más y nada menos que como a Boca Juniors? No, sí, con mucha tranquilidad. Sabemos del potencial de Boca, que tiene jugadores de jerarquía, que bueno, que pueden hacer la diferencia. Pero bueno, nosotros tenemos también nuestras armas y vamos a tratar de hacer nuestro juego para poder lastimarlos también nosotros. Hablábamos un poco con los chicos hace un rato y decíamos, ¿Olimpo también es Olimpo? Uno cuando llega a Olimpo no sé cómo tomás esa responsabilidad vos sabiendo en el club que estás, ¿no? Porque en la categoría que hoy juega Olimpo, el Federal A, siempre es el favorito, Olimpo. Sí, obviamente nosotros sabemos que estamos en un club con mucha historia, que bueno, que tiene un pasado reciente en lo que es Primera División, Medio Nacional y que ya supo tener este tipo de partidos. Por ahí nosotros que somos jugadores que hemos estado en el ascenso, no hemos tenido muchos de estos partidos y por eso también es motivante para nosotros desde ese lado. Pero sí, sabemos que representamos a una gran institución, entonces vamos a tomarlo con la mayor seriedad y bueno, vamos a buscar el triunfo con nuestras armas, tomando los recaudos, ¿no?, que hay que tomar ante un rival de tanta jerarquía, pero bueno, vamos a tratar de enfocarnos en lo que podemos hacer nosotros también. Así es, ¿no? ¿Cómo está el hincha bahiense? Me imagino que ilusionado, ¿no? Sí, la verdad que la gente del INPO siempre nos acompaña en gran número, nos ha brindado, al menos desde que llegué, un apoyo tremendo. El año pasado, bueno, nos tocó quedar afuera en semifinales, pero el hincha lo reconoció y siempre nos mostró todo su apoyo y bueno, nosotros tratamos de brindarnos al 100% en los partidos para poder devolver ese cariño que nos brinde. Claudio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Romina, te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Romina? ¿Cómo te va? Bien, todo bien. Claudio, te hago una consulta. Ustedes son conscientes que, bueno, obviamente van a jugar contra Boca y que en este caso puede llegar también a entrar a ver un poco en lo que es la historia del equipo de la Rivela porque, bueno, saben la situación actual del director técnico, la situación actual del equipo que no viene bien. O sea, ¿cómo manejan eso o cómo pensás que puede llegar a sumar o no para el encuentro del sábado? No, no, la verdad que no miramos eso. Sabemos la situación, pero no seríamos muy ingenuos si nos confiamos en esa situación. Nosotros tenemos que tratar de estar concentrados los 90 minutos, de meter con todo, dejar todo en cada pelota porque nos vamos a enfrentar a un rival que tiene jugadores de, como decía anteriormente, que tiene mucha jerarquía, mucho recorrido, que, bueno, que juegan realmente muy bien. Entonces, sé que por ahí como equipo no viene en el mejor momento, pero eso no quiere decir nada. Entonces, nos obliga a nosotros a dar nuestro máximo para poder ganar ese partido. Pero, bueno, nosotros más que nada vamos a tratar de enfocarnos en, si bien tomar recaudo, pero también tenemos nuestras armas con las que podemos poder convertir. Claudio, Alan Palabrino te saluda. Vos hablaste justamente de que el equipo se había quedado afuera en las semifinales, ahí prácticamente de lo que sería una suerte de ronda final, de playoff. ¿No sentís que fue un poco injusto quizás la forma en la que se desarrolla el torneo, teniendo en cuenta que si contamos tanto la zona norte como la sur, Olimpo fue el que más puntos sacó, 73 puntos sobre 57 de Villamitre, en este caso que fue el que quedó segundo, y es el que termina, dentro de todo, por penales eliminándolos. ¿No sentís que Olimpo, y además, sobre todo viendo que hay 37 equipos en el Nacional B, ¿no sentís que Olimpo debería estar en esa categoría? Sí, yo creo que la campaña fue realmente muy buena, ¿no? Pero bueno, ya estaba diagramado así, y bueno, la verdad que fue una pena, y sí, no fue para nada justo, pero bueno, lo tomamos de esta manera, ya sabíamos cómo se iba a jugar el torneo, el formato, y bueno, nos tocó quedar afuera, y bueno, lo tratamos a asimilar, y ahora ya dimos vuelta a la página, ahora estamos enfocados en este nuevo capítulo que es este año con Olimpo, en lo que es el federal, y bueno, ahora nos toca este partido importantísimo con Boca por Copa Argentina, y bueno, vamos a tratar de representarlo de la mejor manera a Olimpo, y nada, entregar todo, brindarnos al 100% por el club, ¿no? Cuando justamente hablando de ese partido, del partido con Boca, cuando se enteraron, digamos, que por el sorteo les tocó justamente el equipo de Ibarra, ¿cómo se lo tomó el plantel? Fue el año pasado, creo, ¿no? Que fue el sorteo. Sí. No, bien, sí, no, pasa que todavía no faltaba mucho, sabía que se jugaba este año, entonces ni bien sabía el sorteo, nadie sabía si iba a seguir o no después en el club, ¿viste? Entonces, es como que recién este año nos pusimos a pensar en este partido ya cuando conformamos al nuevo plantel, y sí, sabemos que es un desafío muy importante, ¿no?, que contra uno de los equipos más grandes de fútbol argentino, así que, bueno, hay que estar tranquilo y mentalizado para hacer un buen partido, nada más. Claudio, ¿cómo estás vos personalmente? ¿Es uno de los partidos más importantes que vas a jugar en tu carrera o hubo algún otro momento que superó, ¿no?, este partido que vas a tener este sábado? Me tocó enfrentar el cuarto de final de Copa Argentina en 2018 contra Ríos también, y bueno, después algunas finales y semifinales en federal por el ascenso, pero sí, sí, está dentro de los partidos importantes que me ha tocado jugar, así que, que me va a tocar jugar, así que, nada, vamos a tratar de disfrutarlo y dar el máximo. ¿No es algo normal jugar este tipo de partidos, pero ya has jugado varios partidos importantes también? Sí, sí, obviamente, que uno ya, bueno, hemos recorrido bastante en lo que es el fútbol, hoy me encuentra con 34 años y bueno, ya hemos pasado bastantes partidos, pero bueno, cada desafío siempre es importante, y bueno, este lo tomamos como un desafío lindo, un desafío, un desafío importante, así que, que nada, contento y, y nada, tratar de dar el máximo, como te decía anteriormente. Bueno, Claudio, te agradecemos estos minutos y, y bueno, éxitos, el sábado vamos a estar ahí pendiente al partido de, de Boca Olimpo. Bueno, muchísimas gracias, gracias por la nota y bueno, que estén muy bien. Dale.